Bueno, seguimos desde el décimo encuentro nacional de monitoreo de plagas, enfermedades y malezas. Ahora estamos con la ingeniera Norma Formento, especialista en enfermedades. Norma, vas a hablar de lo que hicimos en enfermedades de soja en los últimos 10 años. ¿Qué significa esto? Sí, muy interesante. La verdad que ha sido una propuesta del grupo de Halcón Monitoreo muy interesante. Bastante difícil de preparar porque, bueno, tengo que arrancar inevitablemente con alguna epifitia que hubo de esclerotinia, con algunas enfermedades de raíz de tallo, para después terminar con todo lo que hacemos bien y lo que hacemos más o menos en el manejo de las enfermedades foliares. Hoy en día estamos con, más allá de lo que tiene que ver con la sustentabilidad, la rotación, la gran proporción de soja en los campos, ¿cómo está pegando esto en el monocultivo sobre las enfermedades? Bueno, ecológicamente toda la concentración de un recurso, como en este caso el cultivo de soja, donde yo he estado en mi presentación, mañana voy a hablar de que estoy estimando aproximadamente 22 millones de hectáreas para la próxima campaña, hace que inevitablemente en la naturaleza esta concentración hace que aparezcan otros problemas. Entonces en soja tenemos enfermedades emergentes, es decir, que nunca se habían visto previamente, y reemergentes que eran enfermedades que estaban, que habían pasado desapercibidas, de pronto están adquiriendo importancia. De todos modos, hay algo importante. En Argentina, a diferencia de otros países como Brasil, como se ha hablado hoy, en el día de hoy con el tema de plagas, nosotros no hacemos tantas pulverizaciones. Hoy se mencionó claramente el doctor Dirceu Gasset sobre que hacen 6, 7 pulverizaciones para arroya asiática y eso ha creado una insensibilidad por parte de Facopsora Paquirrisi. No es el caso de Argentina. Argentina maneja, aplica bastante, pero lo hace lo mejor posible. Las pautas actuales es tratar de dejar la aplicación para el control de enfermedades por estado fenológico y sí utilizar herramientas mucho más objetivas como es considerar las lluvias en el periodo reproductivo y de esta manera poder tener medidas que sea, por ejemplo, un sistema de soporte de decisiones donde el puntaje, que es un sistema de puntos creado por UBA, por el doctor Marcelo Carmona, y bueno, que lo hemos validado 3 años para Entre Ríos y realmente funciona muy bien. Y lo que nosotros sabemos es que tanto mancha marrón como el tizón morado o tizón foliar por cercos por Aquicuchi son las dos enfermedades más importantes con las que tenemos que enfocar todo nuestro esfuerzo y que son excelentemente manejables con el control químico, ya que no hay control genético. ¿Qué recomendaciones le darías vos a un productor que está planificando una campaña que a priori pareciera que va a tener lluvias por encima de la norma? Bueno, se habla para esta campaña, un año niño, por lo tanto tenemos que estar todos preparados. Yo lo primero que digo es que los productores y los asesores técnicos disponen de una herramienta que es costo cero, que es la lectura, la lectura de todas las informaciones de comportamiento de cultivares de soja de los distintos grupos de madurez que saca tanto el INTA Pergamino, el INTA Paraná, más las REXOS. Pero las REXOS de las distintas provincias argentinas solo se refieren a enfermedades de tallo y raíz como el cancro, fitóftora, muerte súbita, que es muy valiosa la información. Por lo tanto, lo primero que voy a mirar es eso. Segundo, no sembrar soja sobre soja, no hacer la secuencia soja, trigo soja, curar la semilla, sembrar en suelos que tengan la temperatura por encima de los 18 grados y que tengan una adecuada cantidad de agua. Ha habido numerosísimos problemas en la campaña pasada con resiembra de soja porque en forma inmediata de la siembra vinieron lluvias muy fuertes y eso hizo que tuviéramos problemas graves de dumping off. Pero siempre recalcamos este tema que el dumping off es una consecuencia de condiciones edáficas adversas, no es la causa fundamental porque los hongos que producen la muerte de plantulas viven en el suelo, pero si allí hay condiciones que son desfavorables para la planta, hace que los productores se vean obligados a resembrar. Y ya enfocando bien el sentido de tu pregunta, podemos decir que hay que estar preparados, que hay que leer, que publicamos mucho semanalmente los informes fitopatológicos y aprovecho para comentar, y esto es una primicia total para agritotal.com, que hemos hablado con el Ministro de Agricultura en el Congreso de Fitopatólogos de Tucumán y le hemos pedido que por favor reiniciemos lo que se suspendió este año que es el Programa Nacional Roya de la Soja. ¿Qué queremos aclarar? El Programa Nacional Roya de la Soja no solo se refiere a roya, se refiere a todas las enfermedades que van apareciendo en el país y a través de esa página del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, semanalmente nosotros estamos informando qué pasa en el NOA, qué pasa en el NEA. Así que bueno, esperemos que el Ministro pronto responda y podamos seguir trabajando porque crear eso nos costó 10 años y por alguna razón este año no se llevó adelante a pesar de que hemos hecho todas las denuncias de roya y la aparición, por ejemplo, de muerte súbita que es una enfermedad creciente y sostenida en el país. Muchísimas gracias, Norma.